Hola a todos, hoy vamos a hablar de Lanchere Líticas Fitness Casa Niveles de Resistencia, una máquina de entrenamiento que está revolucionando el mundo del fitness en casa. Esta máquina cuenta con niveles de ajuste de resistencia, lo que te permite personalizar tu entrenamiento a tu nivel de condición física. ¿Quieres un entrenamiento ligero? No hay problema. ¿Quieres un entrenamiento intenso? Esta máquina también lo tiene. Pero eso no es todo, también cuenta con un monitor digital LCD avanzado que realiza un seguimiento del tiempo, la velocidad, la distancia, las calorías quemadas, la frecuencia cardíaca y el escaneo. Además, las almohadillas de pulso en las mancuernas fijas adicionales ofrecen un seguimiento de la frecuencia cardíaca, permitiéndote controlar tu ritmo cardíaco y registrar tus estadísticas de fitness. En comparación con productos similares, Lanchere Líticas Fitness Casa Niveles de Resistencia destaca por su sistema de control magnético silencioso, que permite ejercitar libremente sin aceptar al resto de la familia o los vecinos. Además, su pedal antideslizante de CM mejorado proporciona un entrenamiento fluido, aumenta la estabilidad y la comodidad. Aunque no todo es perfecto, algunos usuarios como Tappi García han expresado su insatisfacción con el producto, sin embargo, la valoración media es de, de estrellas, lo que indica que la mayoría de los usuarios están satisfechos con su compra. En conclusión, Lanchere Líticas Fitness Casa Niveles de Resistencia es una excelente opción para aquellos que buscan un entrenamiento personalizado y completo en casa. Su sistema de resistencia ajustable, su monitor digital multifunción y su sistema de control magnético silencioso la convierten en una opción superior en comparación con otros productos similares. Haz clic en el enlace en la descripción del vídeo para obtener más información o para comprar este producto en Amazon. Hasta la próxima.